Sabrosona Esa jevita si baila como si fuera una brasa Cualquiera que se le acerque, si es corto pierde la garaza Sabrosona baila sabrosón, sabrosón, sabrosón Esta es la pura verdad, esa tremenda jevita Es más caliente que el diablo y en el trigo es calientita Sabrosona baila sabrosón, que rico mi socio que duzón Sabrosona baila sabrosón, se lo dice el chibirico que está sabrosón Sabrosona baila sabrosón, 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 sabrosón Sabrosona baila sabrosón, vamos para esquina bailando el sol Sabrosona baila sabrosón, belimba, 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 que rico son Sabrosona, baila sabroso, y rico que rico son Ajá, ajá, marcolino, en el piano marcolino, pan y vino El diamante El diamante El diamante Baila sabroso, baila sabroso, y rico Baila sabroso, baila sabroso, baila sabroso Baila sabroso, baila sabroso Baila sabroso, baila sabroso, baila sabroso, baila sabroso Baila sabroso, baila sabroso, baila sabroso, baila sabroso ¡Sabrosón!